Hola, ¿cómo están? Yo soy Mami y este video es para responderles todos, todos sus comentarios porque tengo muchísimos comentarios, entonces en vez de responderlos a cada uno en privado que lo voy a hacer también después, se los voy a ir diciendo también en general para que si ustedes tienen la misma duda, pues puedan resolverla aquí. Si les gustan este tipo de videos, porque son muchos comentarios, igual háganmelo saber para que yo haga otro video con la segunda parte de todos los comentarios que tengo, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Y bueno, todos estos comentarios son sobre el carro Jack E10X, que es un vehículo eléctrico que es para 5 personas y compramos en junio aproximadamente, entonces va para allá. Ariel Martínez, gracias por las pruebas. De nada. Rodrigo del Carpio Peñares dice Hola, al principio del video dijiste que tenías una carga de 29%, eso te daba una autonomía de 83 kilómetros. Has tenido la oportunidad de verificar si el rendimiento de la batería en kilómetros es como dice en pantalla o se reduce según el uso del vehículo. Gracias. Sí, es el mismo. O sea, si tú ves que dice 100 kilómetros de autonomía, te va a dar esos kilómetros. Se va a ir bajando dependiendo al uso. Por ejemplo, si tú das acelerones fuertes, pues se va a consumir más batería. O, por ejemplo, yo vivo en la punta de un cerro, ¿no? Entonces, cuando bajo a hacer mis actividades, me consume muy poco porque va de bajada, ¿no? Entonces, trae un frenado regenerativo que te va como cargando un poco de poder a la batería. Entonces, cuando yo bajo, me gasto 2-3%. Pero cuando subo, como ya es el camino así hacia el cerro de subida, pues sí te consume más por la subida, ¿no? También si usas el aire acondicionado o si usas la calefacción, igual te baja el rendimiento de la batería. Pero no es como que de repente, como por ejemplo, ¿no? En los carros. Que te dice, te rinde 600 y cacho de kilómetros, ¿no? Y de repente adelantito ya se te bajó a 600, no sé, tenía 680 y ahora te dice, tienes ya 650, ¿no? Porque como que la gasolina se mueve y depende que si está así, que si está así. Entonces, es este, lo que dice ahí es lo que te va a rendir. Lo que sí, no lo pueden bajar más de 15% porque eso daña la vida útil de la batería. Entonces, nosotros nunca lo hemos llegado. Lo más bajo creo que lo llegamos fue a 17 o 18. Y eso yo ya me estaba así dándome el infarto así de, ¡ay, mi carro! Entonces, sí, lo que dice es lo que les va a dar. Esteban García González. Buenos días, ¿cuánto cuesta en pesos mexicanos cargarlo del 20% al 100%? Gracias. Todavía no me llega el recibo de la luz. De hecho, ya me llegó el primer recibo, pero como tardaron muchísimo en ponerme el cargador, nosotros lo llevábamos a cargar a otro lado. Entonces, pues no es un consumo real lo que me llegó en primer recibo. Ya está por llegar, yo creo que el día 20, tal vez el 26, que es como la fecha de corte, ya estará por aquí a lo mejor el recibo unos días después. Entonces, a principios de noviembre, seguro, 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 les traigo el video de la luz, de la carga, cuánto cuesta cada carga, cuánto nos rindió, porque hemos estado haciendo un estudio de cada vez que lo cargamos, cuánto nos está rindiendo y en qué porcentaje de frenado alto, medio, en económico, en estándar, en todo, todo, todo. Estamos haciendo un estudio de veras bueno. Entonces, ténganme paciencia porfis, pero va a llegar. Campanita G se dice, wow. Wow, muchas gracias, Angelbert Samudio dice, muchas gracias por compartir tu experiencia. Estamos evaluando comprar un vehículo eléctrico y tenemos duda puntual sobre cuánto rinde la batería bajo conducción en carretera federal a velocidades 120 a 140, recorriendo una distancia de 400 kilómetros. ¿Podrías compartirnos tu experiencia en cuanto a rendimiento y cuánto pagas de luz por este vehículo eléctrico? A ver, en primer lugar, la velocidad máxima del carro es 110, entonces no llega ni a 120 ni a 140, a menos que traigas así como que vas para abajo de bajada y así sí ha llegado como que un poquito más. Mi esposo dice creo que a 120. Yo lo más que lo he visto es a 110. Y no te va a rendir 400 kilómetros, como dice aquí recorriendo una distancia de 400 kilómetros, porque la autonomía del carro es de 302 kilómetros cuando tú lo tienes al 100%, pero de esto no lo pueden bajar del 15%. Nosotros, cuando lo hemos llegado a bajar, ahorita les digo exactamente cuánto dice. Aquí tenemos, miren, todo esto, estas notas son del rendimiento de las veces que lo hemos cargado con porcentajes. Entonces, lo hemos dejado en 18, por ejemplo, ¿no? En modo estándar, con frenado medio, nos dio un total de 232.4 kilómetros de autonomía, dejándolo en 18. Y les digo que varía dependiendo del frenado. Nosotros tenemos pruebas en económico, en estándar, en medio, en alto, en regenerativo o bajo, en frenado alto, en modo largo alcance, entonces todo depende. Entonces, no te va a dar ese porcentaje que tú me pides, desafortunadamente. Gustavo Soriano Ramírez, muchas gracias. Internet Redcom. Hola, buenas noches. Recién viendo tu video me di cuenta que a mí no me dieron ese adaptador con el auto, solo el cargador de emergencia. Lo siento mucho, pero deben de ayudarte ahí en la agencia. Vienen los dos cables. Viene el cargador de emergencia, que es el que conectas a tu casa, y viene el adaptador para ponerlo a conectar a los cargadores universales. Entonces, ve a decirles que no te lo dieron, tienen que resolverte ahí en la agencia. Como que mi experiencia, no sé tú, no fue tan buena en la agencia. Como que no te atienden bien, no te resuelven bien cosas, o se tardan mucho. Incluso cuando lo llevamos al servicio de garantía, el primer, el que te dicen que vayas a los tres meses para activar garantía, se tardaron años. O sea, me dijeron sí como a las dos, y luego lo terminaron entregando como a las seis. Entonces, no es como tan buena la atención, deberían mejorar ahí un poquito en eso. Pero, mucha suerte. Ahora, José Luis García. ¿Podrías probar el Secua, el hecho en Puebla, y hacer un comparativo? Y también dice que aprecia mucho los videos y nos orienta a muchos saludos. Sí, voy a ver, no sé si ustedes tengan un contacto con alguien. Voy a también investigar porque no sabía de este carro. Entonces, si alguien lo llega a tener, me avisa para hacer un review. Y también voy a buscar información de este carro, no se preocupen. Yo leo todos sus comentarios. A lo mejor no los puedo responder todos, pero tengo muy en cuenta también que les tengo que responder y que estoy haciendo videos de lo que ustedes me preguntan. Pero, no me dan la vida para hacer todo. Entonces, por lo menos van a tener uno por semana. Eso se los aseguro. Dice Moreno 59. Hola, mami. ¿Qué tanta es la autonomía con aire acondicionado prendido? Donde yo vivo en Colombia, hace mucho color. Hazte un video para ilustrarnos de la forma tan agradable como tú lo haces. Yo hice la prueba únicamente con la calefacción y sí me bajó mucho el rendimiento. De hecho, tengo el video, se los baja en la descripción para que vean más o menos. Voy a hacerles el del aire acondicionado porque sí es un tema muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde yo vivo en México, en el centro, no hace calor tanto. De hecho, ahorita está helando, por eso traigo la misma chamarra en todos los videos. Entonces, sí, voy a hacer el del aire acondicionado porque según yo sí disminuye considerablemente. Pero si ustedes tienen una ruta que ya saben qué van a hacer, pues ustedes ya van a saber cuánto les gasta y si les da o no les da el poder. Eugenio, Edgar Eugenio Martínez Vázquez dice que felicidades por mis videos, son claros y amenos. Si me lo permite, dejo unos videos que él ha hecho. Oh, claro, él compró un jack y le puso barras en el toldo. Entonces, también me han preguntado que si se pueden poner, que si se puede soportar carga. Todo esto lo pueden checar con él. De hecho, está su comentario en el video de tres formas de cargar el jack E10 eléctrico. ¿Qué es el este? Ahí. Oh, my God. Este. En ese video viene su comentario y nos deja, pues, todos los videos del jack también. Váyanlos a ver y díganle que van de mi parte. Roby Hearn, gracias por compartir. Dark 1. En tu uso diario, ¿cuántos días te consumes la batería del 100 al 30%? O de otra forma, considerando que cargas cada vez que llegas al 30% más o menos, ¿cuántas veces a la semana tienes que cargarlo? Ok, nosotros tenemos tres carros. Tratamos de usar lo más posible el eléctrico, pero a veces mi esposo, bueno, siempre se lo lleva él al trabajo, porque el que se lleva el carro es el que va a usar más kilómetros en el día, porque es lo que más vamos a ahorrar, ¿no? Entonces, mi esposo se lo lleva y si él, por ejemplo, trabaja en la tarde, yo lo ocupo en la mañana para ir por mi hijo a la escuela. Si él descansa, lo vamos a llevar al niño y luego regresamos por él en la tarde. Pero también, si él, por ejemplo, no sé, llega en la madrugada de trabajar, yo me lo llevo en la mañana a la escuela, luego regreso, y él se lo lleva otra vez en la tarde al trabajo. Entonces, lo usamos un montón. Más o menos lo estamos cargando cada tercer día, pónganle. Y pues es lo que nos dura la batería, les va a durar de acuerdo a lo que ustedes lo ocupen. Yo diario me muevo 60 kilómetros, entonces, imagínense, y también él se mueve un montón, lo usamos muchísimo. Y si lo tienes que cargar, ¿cuántas veces a la semana? Pues lo cargaremos unas tres, o depende si él descansa o si es fin de semana y no tenemos que llevar al niño a la escuela, pues no. Si también, él, por ejemplo, se lo lleva y yo cuando no tengo el carro, pues tengo que usar alguno de los otros carros para llevar al niño, pero esos sí son de gasolina. Tristemente. Pistones del Mayab. Mirando el video desde mi E10X mientras no consumo gasolina, aprendo mucho con tus videos. En la agencia no me explicaron ni madres. Exacto. Yo me leí el manual, todavía no lo termino de leer, porque ahí pues vas a ir entendiendole más como que al carro, ¿no? Hay mucha desinformación y en la misma agencia ni saben, ¿eh? Dice Néstor Hernández. Gracias, muy buena información, pero con 110 volts queda muy ambiguo que tarda más de 24 horas el cargador de emergencia. Hubiera sido interesante que lo dejaras cargar a ver en cuánto son más de 24 horas. A lo mejor estoy pidiendo mucho de tu tiempo, pero ya hace suficiente. Se puede hacer lo que te platiqué del Airbnb en algún pueblito. Llegas, lo vienes, lo pones a cargar y te regresas domingo en la tarde. Es buena idea. Yo con gusto los invitaba, pero está muy lejos de Guadalajara de México. No llegas. Saludos y gracias. Voy a conseguir un lugar para poderlo poner a cargar, pero le contesta Pistones del Mayab. Dice, yo lo he hecho y sí tarda 18 a 20 horas, depende el porcentaje que tengas. Según investigué, no es recomendable porque sobrecalientas las baterías al estar mucho tiempo recibiendo energía. Se llama carga nivel 1 y ningún eléctrico lo recomiendan. Y bueno, entonces ahí más o menos hay una respuesta, pero sí les voy a hacer ese video, no se preocupen. Nada más, denme chance. También, si ustedes tienen el cargador que les da la agencia gratis para conectarlo a 220, no necesitan usar el de emergencia porque en teoría es de emergencia, porque les va a tardar muchísimo más. El carro se tarda en cargar cuando está muy... Que lo dejamos en 25, 21 o así, te tardará unas 4 horas, o sea, no es nada. Lo pueden dejar incluso en la noche cargando y solito se apaga cuando ya deja de cargar. Entonces no les consume como que tanto de que, ay, tengo que ir a cargarlo, ¿no? O sea, ni se dan cuenta. Yo, por ejemplo, a veces llegamos temprano de dejar al niño en la escuela, lo conectamos. Y para cuando volvemos a salir en la tarde, ya está cargado. O sea, es súper bueno. F-D-A-F-F-K-A-F-T-A-F-F. Dice, ¿y realmente vale la pena? ¿Es que estoy a punto de comprarlo para vueltas? Sí, sí vale la pena mucho, muchísimo. Me encanta mi carro, lo amo. No nada más porque, pues, está bonito y es nuevo y así, sino porque te da muchos beneficios el que sea eléctrico. No tienes que pararte en la gasolinera, no estás así de, ay, ya me echaron litros de menos, no tienes que verificar, no pierdes tiempo, o sea, todo lo haces aquí en tu casa. O sea, no sé, no sé si me explico. O sea, es una maravilla, la verdad. Es pequeño y a nosotros nos sirve perfecto, pero es muy bueno, es excelente, a mí me ha encantado. También voy a hacerles un review general, pero quiero que ya me llegue el recibo de la luz, porque no les voy a hacer el review y de repente así de, ay, este, pues no sé cuánto cuesta la carga, ¿no? Ya casi. Y cuánto cuesta una carga, no lo sé aún. ¿Y en tu piel aún vale la pena? Sí. Otro sobre la luz, tampoco lo puedo responder ahorita. Isaías Méndez, sí me gusta tu serie, es bastante útil para mí. Saludos. Es un carro para dos, atrás no cabe nada. Y dice Adángel Alejandro, y dice Turi Arteaga, pues sí caben bien cinco personas, gracias por el video. Sí, sí cabemos cinco. Ya hice la prueba también, les dejo en la descripción la lista de todos los videos que he hecho sobre el Jack, para que vean que sí caben cinco. Martín Montserrat dice, ¿y el carro, ama? No les puedo subir puros videos del carro, porque ahorita, por ejemplo, no lo tengo. Yo que más quisiera bajarme y hacer mil videos con el carro, pero ahorita lo trae mi esposa. Entonces, por lo menos uno a la semana, les digo. Dice Gonzalo Jofre, la verdad muy buen video mostrando y contando todo en primera persona. Carlos Alfredo Santiago, hola, me gustaría mucho si pudiera subir un video con la calidad de los interiores, gracias y buen día. Sí, sí la voy a hacer. De hecho, como que no son tan cómodos. Algunas estructuras son como plásticosas. El carro tiene que ser ligero para que no pese tanto y por la batería. Pero sí les voy a hacer el review de los interiores y exteriores también. ¿Podrías darnos información sobre los planes de financiamiento que te ofrecieron y la tasa? Nosotros lo sacamos a cinco años y la tasa me parece que es de un 11%. Entonces, eso también depende del enganche que des, de cuánto le estás aportando en cada mensualidad, si ustedes pueden adelantar pagos. Entonces, pues ya eso sería cosa que te acercaras directamente a la agencia para que checaras eso. Y dice, el vaselín topalop. El cambio de batería del coche a los cuántos kilómetros se debe de hacer. Ahora, me dijeron en la agencia que la batería te dura 5.000 ciclos de prender y apagar. Entonces, vamos a hacer una cuentita. Si son 5.000 ciclos y yo lo cargo tres veces a la semana, tres por 52 semanas que tiene el año, en un año lo voy a cargar 156 veces. Entonces, 5.000 entre 156 me va a durar la batería 32 años. En teoría, también vamos a ver. Aquí les estaré diciendo qué onda con la batería. Y por el momento, pues esto fue todo en el vlog de Mami. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Y los invito a suscribirse a este canal para que vean todos los videos de la serie del Jack E10 Vehículo Eléctrico. Nos vemos en el próximo Preguntas y Respuestas. Los quiero mucho. Bye.